La imagen de Ainhoa Armentia que supone un golpe bajo para Iñaki Urdangarín. La analista contable pasó un increíble fin de semana con su marido y dos hijos. La infanta Cristina conoció el idilio de su todavía marido Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia gracias a las postales inéditas que publicó la revista Lecturas, donde podíamos ver a la nueva pareja paseando de la mano por una playa al norte de Biarritz. Más tarde, aparecieron las primeras imágenes de uno de los rostros más buscados del país, el de Manuel Ruiz, el esposo de la analista contable que sería el presunto rival del ex balonmanista nacido en Sumarraga. Según la revista Ola, él era la pieza que faltaba para completar este cuadrado amoroso. ¿La razón de esto último? El diseñador de furgonetas de alta gama es el segundo afectado en la sonada deslealtad del deportista olímpico y compañía. No obstante, podríamos decir que es ahora cuando esta misma publicación termina con la supuesta paz del cuñado del rey Felipe, dando así luz verde a una imagen familiar que supone un golpe bajo para este último Ong. La situación podría ser confusa y hasta puede que los dos matrimonios hayan dejado una puerta abierta, reza el medio citado. Como se puede observar en la foto superior, la empleada del despacho de abogados y más, y asociados pasó un increíble fin de semana con sus dos hijos, y el que fuera su marido por casi dos décadas. A raíz de esto, el magazine en cuestión señala que no hay vuelta atrás respecto a las respectivas rupturas de ambos matrimonios, pues la respuesta tanto del entorno del ex duque de Palma como de su novia continúa firme y es la misma. Los matrimonios están rotos y la relación de Iñaki y Ainhoa es seria. Finalmente, destacamos que Ainhoa Armentia y Manuel Ruiz intentan demostrar que mantienen un vínculo cordial por el bienestar de sus descendientes, por ello, compartieron tiempo de calidad tras disfrutar juntos de un partido de su niño pequeño. Como dato, algunos portales digitales especularon con que estas instantáneas podrían romper el corazón de Iñaki y Urdangarín. Sin embargo, no debemos olvidar que él tiene cuatro hijos con la infanta Cristina y entiende sobre estas situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!